hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más en tutoriales js bueno pues seguimos adelante con nuestros vídeos ya tenemos algunos vídeos que se han hecho virales pues es obviamente es de suma importancia poder ayudar a mucha gente pues que tiene dudas no bueno en este vídeo pues hoy vamos a enseñar cómo descargar un antivirus de forma muy fácil pues el link lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes puedan descargar pues y otra cosa si es que no pueden descargar este antivirus porque creo que a veces pide clave del creador lo que van a hacer es descargar en su teléfono y luego lo va a pasar a su pc como yo había realizado para que se pueda pues descargar de de vía mega no entonces una vez que hayan descargado bueno este este programa este antivirus 2019 que lo estamos lanzando pues obviamente este programa es nuevo y obviamente esto no requiere de que ustedes estén pues craqueando nada solamente van a abrirlo nada más y bueno yo ya lo tengo descargado voy a ingresar a lo que es el antivirus como ustedes pueden ver acá lo tengo yo es las 2019 vamos a abrirlo entonces una vez que lo abrimos acá es el contorno del antivirus que ustedes pueden ver y acá tiene varias opciones como ustedes pueden ver acá está el funcionamiento de tu pc está corriendo el tiempo este es el nombre logotipo acá también está el desapoyador que fue mi profesor secundaria bueno las amenazas que te detecta lo va a lanzar acá en este cuadrado ya acá vamos a seleccionar un disco por ejemplo en mí está seleccionado el disco c y lo vamos a dar en analizar vamos a esperar analizando bueno ahí está analizando vamos a esperar a ver qué es lo que encuentra vamos a esperar y como tú puedes ver acá te lanza dice no se detectó amenazas quiere decir que no tiene las amenazas también tiene una licencia pero generalmente este antivirus pues no está vencido todavía porque siempre y cuando lo actualicen la aplicación pues será no también pueden visitar el facebook del creador acá lo tenemos bueno eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo no olvides suscribirse y darle like pues para subir más contenido 2019 ya estamos en una nueva era ya estamos en 2019 obviamente hay que subir contenido que sea basado en nuestro año para que siga a poder ayudar a mucha gente que lo necesita eso fue todo una vez más lo repito nos vemos en el siguiente vídeo